Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video y vamos a hablar sobre la ficha técnica como lo dice el titulo de la W150 bueno este es un motor 4 tiempos monocilínico de 150 cm3, bueno en realidad es de 149.6 ahí esta, 149.6 cm3 este motor nos da una velocidad de 90 km por hora máxima y su rendimiento de combustible de 28 km por litro si quieren escuchar el sonido, ahorita lo voy a poner permítanme no quiero prender, se que muchos ya lo han escuchado pero aun asi ahí esta el sonido ese es el sonido de de la moto como han visto pues tiene rey el escape original eh su arranque es eléctrico y también cuenta con arranque de pedal su transmisión final es automática por banda y la capacidad su combustible de 6 litros eh el el tanque del combustible como ven es muy pequeño y la cajuela pues cuentas con gran espacio para los mandados y todo eso no lo que se te ofrece un casco completo la verdad es que aquí no cabe eh su capacidad de aceite bueno yo ocupo el aceite Repsol ese es el que ocupo yo son 800 mililitros lo que le cabe no es el litro de aceite completo eh porque porque el aceite idálica la verdad no me convencia mucho y muchos hablan de su mala calidad entonces decidí optar por un mejor aceite eh su suspensión delantera pues como vemos es de horquilla telescópica y su suspensión trasera pues es su aspirante monoamortiguador es el que vemos ahí eh la llanta delantera es 120-90-10 y la trasera es 130-90-10 en cuanto al peso la moto la verdad es que no no es muy pesada es una moto muy liviana y solo tiene un peso de 104 kilogramos y llega a aguantar hasta 150 150 kilos también sobre sobre su iluminación pues ya lo había comentado su iluminación yo la cambié a focos led porque ya la iluminación que trae es muy mala entonces sobre los servicios pues los servicios los hago aproximadamente cada 3 meses es lo que hago su servicio que sería cambio de aceite, cambio de bujía, filtro de aire y el filtro de gasolina de hecho en un par de días le toca ya el servicio y si gustan también puedo hacer fotos fotos y videos de como se hace el servicio para que más o menos se den una idea sobre los cambios pues no le echo cambios a esta moto más que lo que es los focos y unas pocas trampitas ya saben lo típico uní el faro de atrás también para que se viera más oscuro lo uní pero pues en realidad esa sería la ficha técnica la verdad como para andar aquí en tu comunidad pues es una muy buena moto y confiable mientras le hagas su servicio si estés al tanto de las fallas no tendrás ningún problema con esta moto como ven ya voy a cumplir el año como lo comenté en el anterior video también voy a hacer una prueba de manejando para que vean cómo cómo es manejar esta moto que la verdad para tu primera moto me parece una muy buena opción y las llantas pues si están si se resbalan un poco pero no como pensaba porque decían que eran unas barras de jabón andando pero he visto que no entonces he pasado por tierra y así asfalto y la verdad es que las llantas me han funcionado bastante bien voy a hacer la prueba de manejo de la moto por si gustan